Buenos días, voy a hacer un artículo sobre la batalla de Dunas que lo pusimos en la librería Tercios Viejos y lo voy a decir. Dunas 1639, ¿por qué fue una victoria española? De nuevo, el combate naval de Dunas de 1639 se convierte en uno de esos tantos combates que hay en la Wikipedia, cuyas referencias son extranjeras con respecto a España, a la hora de valorar el resultado de una batalla y la realidad, según fuentes españolas, es todo lo contrario. Pensaba que Trafalgar era la mayor mentira, pero las Dunas no se queda atrás. En este caso, cita la Wikipedia la batalla como victoria holandesa con un barco hundido, 300 muertos o heridos holandeses y por los españoles 14 barcos capturados, 51 barcos destruidos, 7000 muertos o ahogados, refiriéndose al combate del 21 de octubre al salir de Dunas. Su fuente es Warfare and Armed Conflicts a Statistical Enciclopedia of Casualty and Other Figures, 1492-2015. Este es un nuevo episodio de propaganda, de leyenda negra respecto a los hechos bélicos, leyenda de mentiras que ha recogido este libro, y con este artículo vamos a demostrar que las fuentes españolas dicen otra cosa, dicen exactamente lo contrario, que los holandeses perdieron mucho y los españoles no tanto. Del combate de Dunas podemos saber por Matías de Novoa, secretario de Felipe IV, en su Historia de Felipe IV, libro séptimo, página 110, que, dice Matías Novoa, Nos tomaron seis navíos, pero ellos perdieron en ambos reencuentros pasados de 20 que se fueron a pique de los golpes de nuestra artillería. Siendo secretario, estaría bien informado de las distintas fuentes de los vividores de la batalla. Bien, por lo tanto, tanta duda que cuánto se perdió en las Dunas en 1639, el secretario de Felipe IV dice que nos tomaron seis navíos. Eso fue lo que se perdió, más el que explotó, que fue la Santa Teresa de Oces. Entonces, eso fue lo que se perdió, seis navíos, que por cierto coincide con la investigación hecha por Rodríguez González, publicada en uno de sus libros de la jauría, España contra la jauría, que son campañas navales del siglo XVII, y se perdieron seis navíos, y ellos perdieron en ambos reencuentros pasados de 20. ¿Qué quiere decir esta frase? Ambos reencuentros. Uno de los reencuentros, dice ambos, que quiere decir dos. Uno de ellos es el de 21 de octubre al salir de Dunas, pero es que antes hay otro que no se conoce, que fue una auténtica batalla de las dos flotas. Fue antes de entrar a Dunas, y ahí también fue una victoria española, por eso dice que en ambos reencuentros perdieron pasados de 20 que se fueron a Pique. Por eso es una victoria española, porque a Pique solo se fue uno español, y seis capturados. Bien, seguimos. La traición inglesa. Fueron dos combates, como digo, uno antes de entrar en Dunas, y otro después al salir. Por eso tuvieron que entrar en Dunas, por estar desaparejados y sin pólvora, posiblemente con dificultades de arribar a Mardic o Dunkerque sin antes reaparejarse. Hay que notar que en la carta que el conde de Estrades envió a Richelieu de 26 de agosto de 1639, le comunica que el príncipe de Orange ya sabía la noticia de que iba a salir frota desde España para Flandes, pero que además sabía que Okendo ha recibido instrucciones ordenándole entrar en las Dunas y pasar desde allí la infantería con la escuadra de Dunkerque y auxilio de ingleses a fin de no arriesgar combate. Por lo tanto, entrar en Dunas no sería sólo para reaparejarse, sino por instrucciones de contar con el auxilio de la flota inglesa a fin de no arriesgar combate. Sabemos también que hubo una traición de los 12 transportes ingleses que se desviaron con 1.070 soldados españoles, por lo tanto no sería de extrañar que en realidad fuese traición de plena inglesa, ofreciéndole a Felipe IV la flota inglesa para acompañarla hasta Dunkerque, y si los olandeses buscasen combate, la flota inglesa auxiliaría, o bien auxiliaría al salir del puerto, o bien auxiliaría dándole los pertrechos que necesitaban los españoles, la pólvora, la jarcia y demás, y ninguna de las dos cosas hicieron. En realidad traicionaron los transportes ingleses, los 12 transportes ingleses, y traicionaron por el supuesto auxilio inglés ofrecido, se entró en dunas donde los ingleses no dieron pólvora ni jarcias, y la flota inglesa no participó en la batalla en la salida. El mismo Novoa dice, El rey de Inglaterra, por carta al rey católico, pidió sus disculpas, aunque vagas, de la pérdida de nuestra armada, consolados que de los varados en tierra se podían sacar los 20. Esto es un auténtico caos suizbeli contra los ingleses, y entonces es un todos contra España, Francia, Holanda e Inglaterra. Que ya ha pasado otras veces, antes, a principios del siglo XVI también, los tres, Francia, Holanda e Inglaterra. ¿Qué potencia tenía España entonces? Para batirse con los tres. Entonces, seguimos. Las fuentes españolas. La primera fuente primaria más conocida que tenemos en España sobre el combate de dunas, de la salida, es la relación que hizo uno de los almirantes que participó, que fue Francisco Feixo, que comandaba la almiranta de Galicia. Esta relación es utilizada por Fernández Duro en su historia de la armada. Esta relación tiene referencia bibliográfica mss.micro.9671 de la Biblioteca Nacional de España. Bien, también tenemos dos noticias, ms.micro.4671, página 183, y micro.4671, página 173, Biblioteca Nacional. Son dos noticias de la época que se publicaron, más breves, pero con más informaciones. Y también, como cuarto elemento, tenemos la relación que se publicó del primer combate de los dos, relatado sobre la escuadra de Okendo, que es el V.C. 5665 de la Biblioteca Nacional de España, que este es descubrimiento mío, y recordamos que en la Coruña se juntaron la flota de Okendo y la de Oces. Bien, sobre el primer combate, la fuente número 2, lo data mal, dice que es 10 de octubre, cuando debe referirse a septiembre, citan un avión enemigo perdido a pique, citan, un avión enemigo a pique, y otro a pique, que ya son dos, con 25 muertos en la real, y 50 heridos. Y en Capitana de Dunkerque, 10 muertos y 25 heridos. Y otro pique a pique enemigo, con dos muertos y cinco heridos propios. Día siguiente, de nuevo pelea, y el holandés perdió otro navío, se retiró el enemigo. Total, en los dos días de pelea, cuatro navíos enemigos a pique, y 35 muertos propios. La fuente número 1, data en el combate, el 16 y el 17 de septiembre. Cargas de artillería, pelearon valerosamente. A la medianoche, se trabó de nuevo, batalla, que fue grande de cañonazos, y duró hasta el día siguiente. Y luego, la fuente número 4, que es la principal sobre este primer combate, dice que es el 10 de septiembre, se refiere, dentro de la armada, a la escuadra de Okendo, a la escuadra de Okendo, a la flota de Okendo. Pelearon todo el día con la capitana, hubieron de retirarse dos naos enemigas, y la siguiente por tres días continuos. Nos tomaron un galeón y un patache, el galeón se volvió a restaurar, con 231 holandeses dentro. Nuestra armada le tomó tres navíos, y le echamos a pique, algunos de los mayores. Le tomamos su capitana holandesa, con 300 hombres vivos, que no habían quedado más de las 1.005 plazas que traía. Total, nos tomaron un patache, les tomamos tres navíos, y echamos a pique a algunos de los mayores, y solo 300 vivos enemigos en su capitana, de más de 1.005 plazas que traía. Bien. Sabemos que Okendo vino de Cádiz a la Coruña, donde esperaba Oces, y salieron ambas armadas. Oces va en la Santa Teresa, con Orna en la capitana real, Orna, la almiranta de Galicia, de Feixo, y la capitana de Dunkerque. Es decir, que probablemente hay que distinguir, en el primer combate de dunas, el que tuvo la parte de la armada que formaba la escuadra Doquendo, y la que tuvo la parte de Oces, a la salida de las dunas. Es decir, se menciona a Oquendo en el primer combate, y a Oces, y a Oquendo también en el segundo. Por lo tanto, según las fuentes 2 y 4, fue una victoria española el primer combate, entre el 10 y el 17 de septiembre. Luego, antes del segundo combate, fuente número 2, que mientras estaban en dunas, la Santa Teresa salió a combatir contra 30 naos, recibiendo 110 balazos. Quedó maltratada, disparó 900 piezas, y se volvió a meter en puerto. Esto es impresionante, era Santa Teresa, era portuguesa, y era un barco muy bueno, muy grande, un galen muy grande, y tenían tanta confianza con su artillería, y que estaba tan bien hecho, que salió a combatir contra 30 naos, contra todos salió a combatir, y se lió con todos. Y después, se metió a puerto. Y no sabemos lo que llegó a hacer, disparando 900 piezas. Bien, también, antes del segundo combate, se hizo el convoy, el convoy, que estaba ahí dentro, salió un convoy que fue a Dunkerque, y entró en Mardik, y fue a Dunkerque. Este convoy salió por la noche, con 16 surcas, y 3 tercios, y dinero. Como dice la fuente 1, salen en la noche, y entran en Mardik, al día siguiente, 14 bajeles, con 3.000 soldados. ¿Cómo se hizo este convoy? Porque habían venido, una flota, de, a vender, cosas a la flota inglesa, ¿no? A la flota holandesa, había venido una flota, entonces había ahí, un mar de barcos, increíble, y entonces, entre esos barcos, por la noche, se pudieron colar los 14, estos con los de Dunkerque, y, llevaron todos los hombres, y el dinero. Fue una astucia fantástica. Y, bueno, muy arriesgada, hubiera sido más prudente, salir al día siguiente, y que lo llevasen, alguno de los barcos, que fuesen más ligeros, para la batalla, al día siguiente, pero salieron por la noche, y por eso mismo, no los cazaron. Y, y, esa fue la principal misión, y por eso, podemos considerar, la misión de las dunas, una victoria, porque la misión, era llevar el dinero, y los 4.000 o 5.000 hombres, y se llevaron, que era en este convoy. Luego, seguimos, sobre el segundo combate, 21 de octubre, de 1639, Fuente 2, salieron de las dunas, se quemó el galeón, Santa Teresa, habiendo echado a pique, cuatro galeones, aferrada, con la almiranta, del enemigo, la ganó hasta el árbol, volándose, aquellos pérfidos, aquellos pérfidos, los holandeses, se volaron a sí mismos, y se quemó la Santa Teresa, fueron muy pocas, las naos nuestras, que pelearon, fue grande, el número de bajeles, perdidos por el enemigo, así lo escriben de Inglaterra, no siendo considerable, el nuestro, en total, un propio quemado, un enemigo volado, y echado a pique, cuatro galeones enemigos, grande el número, de bajeles, perdidos por el enemigo, Fuente 3, la Santa Teresa, teniendo rendidos, y aferrados, los tres navíos, enemigos más poderosos, uno de ellos, se pegó fuego, con que se voló, y a los compañeros, al resto que iban aferrados, en donde pereció, don Lope, y más de mil soldados, esta apreciación, de más de mil soldados, parece que se refiere, al barco de Lope, pero en realidad, no llevaba tanta gente, y además, mucha gente, se echó a la mar, porque el barco, se quemó, y mucha gente, se echó a la mar, don Antonio, de Oquendo, con su escuadra, echó algunos navíos, a pique, y rindiendo otros, se retiró, al puerto de Mártic, faltando, la Teresa, y otros cuatro navíos, que después, aparecieron, al menos dos, uno en la Coruña, otro en Portugal, total, la Santa Teresa, afectada por la explosión, de la holandesa, y quemada, algunos navíos, enemigos a pique, y rindiendo otros, faltan la Teresa, y otros cuatro, de los cuales, parece, aparecieron dos, y luego, la fuente número uno, dice, pasamos por la armada, del enemigo, cañoneándonos, éramos hasta 20 bajeles, los que finalmente, salieron de mar, de las dunas, porque, los juntaron, se quedaron, algunos bajeles, los guardaron, dentro del puerto, de las dunas, y solo salieron, 20 bien puestos, ¿no? Y al salir, estos 20 o 21, quedó encallada, la mitad de la armada, encallada, aclarado el día, y la niebla, el enemigo, había tomado, algunos navíos, a la salida del puerto, la capitana, de Lope de Oces, se abrazó, por el fuego, se arrojó, la gente al mar, de más de 60 personas, que llevaba, se refiere a personas, que no eran soldados, se refiere a pasajeros, pienso yo, de más de 60 personas, que llevaba, se salvaron 39, que recogieron, los navíos, de Holanda, el resto, hizo vela, el de Feiso, rindió, le faltaban, menos de 64 de gente, rindió, con menos de 64 muertos, Oquendo, con algunos, de los demás bajeles, llegó a Mardik, seguimos, con la fuente número 1, la capitana de Oquendo, con algunos, de los demás bajeles, llegaron al puerto, de Mardik, según dicen, los bajeles, que tomó el enemigo, fueron 9, que en realidad, no fueron 9, como hemos dicho, sino fueron 6, por evaluación, del secretario, de Felipe IV, y también, que coincide, Rodríguez González, un manojo, y aquí dicen 9, dos de los cuales, se fueron a pique, ah, dos de los cuales, se fueron a pique, con 120 holandeses, ahogados, que esto habrá que añadirlo, a los 6, pienso yo, la capitana de Vizcaya, o no, la capitana de Vizcaya, dicen, se perdió en la costa de Francia, la almiranta real, con otras, se perdieron en dunas, aunque no se perdió la gente, de los nuestros, matarían 400 hombres, de los enemigos, aunque no se dice, debió de ser cantidad, y dos navíos volados, más los 120 ahogados, que estaban, en los apresados nuestros, que se fueron a pique después, según Oquendo, los 9 encallados en dunas, están ya en Dunkerque, esto es muy importante, de los 20 o 21, que salieron de dunas, 9 se encallaron, no se encallaron 20, se encallaron 9, y esos 9, después llegaron, a Dunkerque, ¿no? porque ahí no podían llegar los holandeses, y más tarde, cuando subió, volvía a subir la marea, salieron, total, en el enemigo, había tomado algunos navíos, la de Lope, se abrazó, pero se salvó gente, Feixo rindió, con menos de 64 muertos, según Dezen, el enemigo tomó 9, dos de los cuales, a pique, con 120 holandeses, de los nuestros, matarían 400 hombres, de los enemigos, debió de ser cantidad, y dos navíos volados, los 9 encallados, llegaron a Dunkerque, seguimos, y recordemos a Novoa, nos tomaron 6 navíos, pero ellos perdieron, en ambos reencuentros, pasados de 20, que se fueron a pique, de los golpes, de nuestra artillería, y esto es muy importante, Fernández Duro, que recopila varias fuentes, en su historia de la armada, tomo 4, capítulo 14, recopila que, reconocieron otros holandeses, la pérdida suya, de la desaparición, de 10 navíos, quemados, oídos a fondo, estimándose, en unos mil, los muertos, que callaron, por lo tanto, este segundo combate, también es una victoria española, tanto por la misión cumplida, como por número, de buques perdidos, no por el número, de buques apresados, que es una derrota, pero es un dato menor, más importante, es el número, de buques a pique, y muertos, recopila, recopila, Novoa recopila, que son 6 los tomados, por los enemigos, y sabemos, se salvaron las tripulaciones, menos de 64 muertos, en la de Feijo, en la de Santa Teresa, abrasada, la gente, se arrojó al mar, y como referencia, en el primer combate, antes de entrar, fueron unas decenas, de muertos, por artillería, en un gran primer combate, grande, por su duración, gastando, toda la pólvora, de los barcos, sabemos, que los barcos españoles, eran más pesados, más fuertes, por lo tanto, más protegidos, con artillería, lo dice Feijo, dice, los galeones de España, son valerosos, recogen más agua, que son más pesados, y tienen mayor abatimiento, con los vientos, y corrientes, es decir, que las velas, son más grandes, pienso yo, eso es lo que dice, esto con respecto, a que Feijo, estime, que serían 400, los muertos españoles, es una estimación, pero utilizando, la referencia, de las bajas, por artillería, del primer combate, unas decenas, de muertos, y sabiendo, que en el segundo combate, combatieron, muy pocas naos, unas de ellas, una de ellas, con menos de 64 muertos, no sería extraño, que las bajas, españolas, en el segundo combate, fueron, fueran, otras decenas, de muertos, por artillería, como en el primer combate, mientras, en los holandeses, sabemos, que en el segundo combate, tuvieron, algunos navíos, a pique, y dos volados, más los 120 muertos, de las naos apresadas, e idas a piques, en cada una de ellas, con esto, que en material, podemos considerar, el segundo combate, un empate, por los apiques, y volados, y por los perdidos, capturados, uno por otro, un manojo, de bajas de naos, en cada bando, pero en cuanto, a gente perdida, tuvieron dos volados, más los muertos, por artillería, más los 120, de las dos presas, con lo que claramente, victoria española, también por sufrir, menos daños, humanos, la fuente, antología bélica, de Felipe IV, volumen 2, y luego, un comentario, que tengo que hacer, sobre los alien, y es sobre, el suicidio, de los holandeses, yo recuerdo, por lo menos, que he visto, en dos casos distintos, que los holandeses, en tres casos distintos, perdón, dos en el mar, y uno en la isla, de San Cristóbal, que los holandeses, se suicidan, cuando antes, de ser tomados presos, prefieren suicidarse, y por qué lo hacen, es posible, porque sean alien, sabes, porque, no quieren, ser interrogados, en el caso, de las naves, porque, consideran, que, luego, les dan una reencarnación, o, son muy fieles, y, no les importa, volarse, su capitana, con tal, de abrasar, y volar, la satanteresa, de López de Oces, que era el mejor barco español, portugués, es posible, porque, esto de suicidarse, que lo hayan hecho, en tres casos, en este, es un posible caso, porque, unos dicen, que fue el barco de fuego, mal puesto, pero yo creo, que, que se voló, a sí mismo, y luego, se quemó, a las otras, luego, yo vi otro caso, cuando leía a Fernández Duro, creo, también leí otro caso, en que se voló, cuando le iban a tomar preso, los españoles, y luego, el caso de Leila Sar Cristóbal, en 1630, que el gobernador, se voló, sobre un barril, de pólvora, cuando, en el gran ataque español, de miles de hombres, que ya hemos hecho, un artículo, que está, en tercios, 1621-30, Caribe, bueno, pues esto ha sido, la, desmitificación, rompiendo la leyenda negra, de Dunas, de la Wikipedia, junto, con Rodríguez González, y su trabajo, que he dicho, en el que confirma, que es un manojo, de barcos perdidos, en el segundo combate, de Dunas, perdidos, por captura, por lo tanto, con muy pocos muertos, decenas de muertos, si acaso, en cada barco, gracias. 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 Gracias.